Yo, O-Station con esta nos vamos de freestyle. Dale vuelta ahí, que yo le meto primero. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Salen los nenes con lo nuevo para ustedes. Ramiendo brutalmente, ellos nerviosos rechinándole los dientes. Nos ven llegar feliz y son sus futuros como un clarividente. Camilla en tienda, maneja, cobajero por la freca. Llevan toda su carrera comiteando en un beat. Day, 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 vamo' a ver si ahora me igualan a mí. Me matan a mí, siempre me lujo en el MSC. Esto es para Puerto Rico, esto es para EYC. Cartagena, maneja. Seguimo en el compá, el tiempo no se nos va. Cuéntame desde la grada, ¿cómo te va? Si hasta tu ma' boya, desde aquí se escucha el chichichá. Yo sigo relax, los tengo de carrerita como si relax. Quitándoles el antifax. Ostation patiéndole el ax. Ostation patiéndole el ax. Seguimo haciendo cosas reales. Seguimo en el juego. Este es Ostation y Cartagena. Revolution, Roo. Seguimo vivo. Ostation, Ostation. Mírate ahí. Prende que no va. 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 ¡Suscríbete al canal!